Hola a todos, mi nombre es Spider Master, hoy les voy a presentar a mi perro, si ustedes no lo conocen, quien es mi perro, es este, se llama Mila, y hola Mila. Bueno, ella es hembra, tiene 7 años, y es mi perro, bueno, no hay hombre, es mujer, pero bueno, y si, ella es hembra, ella es tierna, le gusta estar conmigo, ya que no les mostré un video sobre mis perros, tengo dos perros, tengo el guante y la Mila, que les estoy mostrando aquí hoy día, así es, ahora les voy a mostrar a mi otro perro, este es un guante, el tiene 8 años, y eres juguetón, no está lenguando a mi máscara, di hola guante, mi chumi chumi, dice hola, metrón, es que estoy haciendo, hago las voces de mis perros, pero hago las voces de mis perros como, como, un idioma diferente, y eso, bueno, eso era todo, hasta luego, bye.